Carlos Arece, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, pues estoy muy bien Contento de estar aquí en Málaga Tenéis mucho ambientecillo además Yo pensaba que todo esto lo reservaba hoy solo para el fin de semana Pero no, entre semana muy bien también Hay mucho ambiente y una gran bienvenida Sí, sí, no, no, muy bien En el festival muy bien, es la segunda vez que vengo Y la verdad es que habéis sido muy majos siempre ¿Y qué tal? ¿Nervioso por la película? ¿El estreno? ¿Sabes qué pasa? Yo no soy el que más se juega Entonces sabiendo que hay gente que lo está pasando peor que tú Es como que tú, lo pasas mucho más relajado ¿Más más que más tranquilo? Sí, sí, sí Y cuéntame sobre esta película, sobre tu personaje Pues mira, mi personaje es La película trata de Es un escritor, un guionista Que está pasando un mal momento sentimental Al que le encargan sin embargo hacer el guión de una comedia romántica Entonces dentro de la comedia romántica Los personajes principales son Kim y Marta Y yo soy el amigo de Kim Que sirve un poco de contrapunto Para, Kim es un tío que se come mucho la cabeza En el tema de las relaciones y tal Yo estoy allí para demostrarle que las cosas son un poco más rápidas Un poco más decididas Bueno, pues muchas gracias Carlos Que disfrute, que haya muchísima suerte Con el estreno Y que disfrute de todo lo que nos queda todavía de festival Muchísimas gracias, hasta luego Gracias Vamos Gracias 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 Gracias